Esta es la segunda edición del pre-festival de cuerdas en la provincia de Misiones y cuenta con dos noches. El año pasado lo hicimos en Oberay Aristóbulo del Valle, que es el pueblo natal de Pablo. Y este año volvemos a hacer en Aristóbulo del Valle y en San Vicente, que es donde estoy como Secretario de Cultura. Hoy hacemos en Aristóbulo del Valle y mañana en San Vicente. Entonces, este festival que tiene ahora un certamen va a tener un ganador millonero, un representante que va a viajar a Hoenau, a un festival de carácter internacional, donde vienen artistas de distintos puntos del planeta. Realmente tiene un nivel excelente, excelentísimo. Vamos a tener nuestro representante millonero y empezamos a establecer lazos con nuestro país hermano, que es Paraguay. Y ellos llevan muchos artistas de Argentina, pero por supuesto también de Europa, de Estados Unidos. Así que es una oportunidad para que se acerquen también a nuestra provincia a recorrer nuestros saltos. Realmente nuestros saltos son un atractivo muy requerido, muy buscado por esto que es un momento muy especial y que no saben con qué se van a encontrar. Por ahí en Cataratas ya tienen esta oferta ya de las imágenes y la web. Así que nosotros lo tomamos como una actividad cultural importante. Es la segunda, es única en su característica. Y estamos integrando con la parte de turismo y realmente estamos obteniendo buenos resultados porque logramos que vuelvan, logramos que la producción del Festival de Cuerdas, Vito Crider, ya está atravesando la frontera en este momento, esté muy, muy, muy conforme con la organización. Ya es el segundo año que realizamos el Pre-Festival de Cuerdas, que se hace este año en San Vicente, gracias al Secretario de Cultura de dicha ciudad, y en Aristóbulo del Valle, que es mi ciudad natal, donde hacemos dos noches de concierto y una noche que se incluye ahora, que es Pre-Festival, sería el certamen, como ya lo estuvo diciendo el Secretario acá. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos artistas de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Asunción, de Paraguay, de Imbacaray, digamos, cerquita de Asunción. Tenemos un luthier que va a estar haciendo charlas de cómo construir una guitarra, redes con sector de guitarras de aquí de Posadas. Y bueno, tenemos un dúo también de guitarristas de Paraguay, que viene de Asunción, el dúo Tacuá. Y bueno, el organizador del Festival de Cuerdas, que es el que se hace en Paraguay, también va a estar con nosotros, que es el que apoya la gestión del Pre-Festival, que va a estar actuando también con todos. El producto turístico tiene varios componentes. Uno de esos componentes son precisamente las actividades y la federación de actividades dentro del turismo tiene el propósito de alargar la estadía. Estadía que se alarga es un consumo que también se alarga y que queda para cada municipio, digamos, en el que se organiza. Por otro lado hay que decir, es un encuentro en Aristóbulo y en San Vicente de alto nivel de calidad, porque esto creo que también hay que resaltar. Así que están dados, creo, todos los ingredientes y los componentes como para, como decimos siempre, pegarse una escapada hoy en Aristóbulo y mañana en San Vicente, porque en realidad más allá del festival hay muchísimos lugares como para visitar y como también hay alojamiento. Es decir, me parece que la generación de actividades de altísimo nivel también es lo que va logrando que una ciudad se vaya incorporando a lo que es la fuerza política como una ciudad urbana moderna. Así que, bueno, nuevamente agradecerles por estar haciendo esto y por otro lado, por supuesto, estar invitando a los que les guste y tengan ganas de ir a recorrer en el día de hoy, viernes, Aristóbulo del Valle y mañana, sábado 25, San Vicente.